Amigos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Invertir Mejor Online. Para nosotros, como siempre, es un placer acompañarles y llevarles estos contenidos. Y para mí es un placer estar con Juan Diego Gómez. Juan Diego, bienvenido. Gracias, Alejandro. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de YouTube y los seguidores de redes sociales, por supuesto. ¿Le digo algo? Y quien nos va a estar diciendo, ay, sí, Juan Diego va a decir que está en el modo hervir. Yo me lo estaba esperando. No solamente estoy en el modo hervir, sino que estoy poseído por un espíritu benigno que nos llevará con brillo a recorrer los caminos de este video. Así de simple. Qué bueno. Me dejé contagiar de eso también. Háganle. Estamos cargados de tigno. Hoy vamos a hablar de algo que usted ha hecho mucho énfasis a lo largo de los años, y es el tema de la autoconfianza, el caminar con la confianza de que voy a lograr grandes cosas, el vestirme con la confianza que debe ser. Usted lo ha hecho, se ha puesto gafas oscuras en la noche, se ha sacado el cuello. El tema de la autoconfianza es un tema muy interesante y vamos a empezar ese video del día de hoy. Me parece un tema vital porque a mayor seguridad en nosotros mismos, a mayor autoconfianza, más viable es que usted logre lo que se propone, que usted desarrolle su para qué. Alejandro, hay gente que no se la cree. Hay gente que no tiene fe en sí misma. Hay personas con muchas capacidades, pero que quizá cuando eran niños los pobretearon. Tú eres un bueno para nada, eso no te va a funcionar, y eso hizo mella en su personalidad. Qué bueno entonces decirles que nunca es tarde para tener un pasado feliz, que incluso esos momentos difíciles nos pueden servir de apalancamiento para mejorar hacia el futuro, y que hoy vamos a dar aquí recetas, sugerencias concretas, como me gusta, para lograr ese propósito de tener más autoconfianza. Que usted sea el éxito ambulante, que desde que usted se presente, que desde que usted mire, que desde que usted hable, ya refleje esa mentalidad y ese carácter púrpura para literalmente comerse el mundo. Bueno, y yo quisiera empezar por ahí, porque hay muchas personas que tienen tal vez buenas ideas, ideas de negocios, mucho empuje, pero tal vez llegan a ese momento en el que muchos se han visto, donde dicen, yo no me meto en eso, yo no me voy a convertir en un emprendedor, no voy a crear mi empresa, porque tal vez fracaso. Y esa palabra ya la tienen por ahí tatuada. ¿Qué decirle a esas personas en el tema de la autoconfianza que es tan importante? El mensaje tiene que ser el siguiente, cuando emprendemos, cuando tratamos de sacar algo adelante, dos cosas pueden pasar. Funcionó, qué bien, felicitaciones, celebre su éxito. No funcionó, me apalanco con eso, para hacerme más sabio, más fuerte y tener más experiencia. Entonces, mire que el problema no es las cosas que le pasan a usted en la vida, sino cómo interpreta eso que le pasa. Si yo, ante un problema, veo una oportunidad de crecimiento, habré ganado con cara y habré ganado con sello. Porque si me fue bien, maravilloso como ya lo cité. Si me fue mal, aprendo de la situación, para que no se vuelva a repetir. Es decir, digo, ¿qué pude haber hecho mal? ¿Qué me faltó? ¿O cómo esto me puede apalancar mi futuro? Si con cualquier entonces de los dos resultados posibles yo gano, fíjese que es una experiencia que le permite crecer, llenarse de confianza y de fortaleza para lograr en el futuro, sin duda, mejores resultados. Juan Diego, para llegar donde usted ha llegado, ha pasado por un proceso de transformación muy interesante, que muchos de nuestros seguidores han sido testigos, pero no solamente ese proceso, sino también lo educativo. Usted ha estudiado PNL, hizo múltiples cursos de lectura rápida, es decir, una cantidad de cosas que lo han puesto donde usted está. Pero en el tema de la autoestima uno se puede entrenar. Y le pregunto esto porque quisiera que nos diera ejemplos claros de cómo aumentar esa autoestima. Claro, pongamos ejemplos, incluso Alejandro, ejemplos del día a día. Pequeños triunfos, pequeños logros, como yo los llamo. Mire, por ejemplo, lo siguiente. Usted llega con su novia o con su esposa a una fiesta, Alejandro, donde hay mucha gente desconocida. Y supongamos que usted dice, es tímido, que es tímido. ¿Qué dice esa vocecita interior a la que hemos bautizado Matilde? La de no asumar riesgos, mantenerte callado, no alces la mano. ¿Qué le dice en ese momento? Trata de estar en tu zona de confort. Entonces la persona suele hacer lo siguiente, busca las caras conocidas y con su esposa o con su novia vaya, porque lo otro es incierto, lo otro genera incertidumbre. Vaya y preséntese. O vaya con su novia o su esposa y esté con quienes no conoce. Porque usted estará ahí haciendo algo que es tremendamente útil para progresar, salirse de su zona de confort. La más fácil es ir a donde quienes conozco. Si voy a presentarme o voy a conocer gente nueva o voy a estar en esa reunión, en un ambiente de incertidumbre, puede que inicialmente haya dificultad en hacerlo. Pero luego de hacerlo, usted dirá, wow, me empecé a vencer a mí mismo. Matilde, ¿dónde estás? Y Matilde no aparece. Cuando Matilde, esa voz interna, repito, lo ve a usted más grande cada vez, venciéndola, superándose, empieza por volverse Matilde cada vez más pequeña. Entonces usted se convierte en el capitán de su destino. Así mismo cuando usted no quiere saludar a alguien, sin razón, Matilde es feliz. Voltea la cara. Entonces usted está cómodo. ¿Para qué va a saludar? ¿Para qué me voy a incomodar? No haga eso. Salúdelo. De corazón. Dele un apretón de manos. Dele un abrazo. Y tras saludar a esa persona, usted va a decir, wow, wow, soy quien quiero ser. Soy el líder de mis actos. Y vuelve a preguntar por Matilde. 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 Y Matilde por ningún lado aparece. ¿Qué significa eso? Que Alejandro es capaz de ser lo que quiere ser. Te haces así. Y te empezas a llenar de confianza. Porque sos capaz de vencerte a vos mismo. Ese es el mayor de los retos. La mayor negociación de tu vida. Y usted sabe que tenga una conferencia en tal sentido. Es contigo mismo. Y eso lo aprendí yo en Harvard, en el programa de negociación de Harvard, en el que estuve participando. No es negociar con tus proveedores o con tus empleados. La negociación más importante de tu vida es contigo mismo. Hay muchas personas que tienen esa voz interna que los sabotea todo el día. Desde que se levantan. Dormí otros cinco minuticos más. ¿Sí? Al portero no lo saludan. Porque voy de afán. ¿Sí? Hoy no voy a emprender riesgos porque qué miedo. Todo el día son gobernados por esa voz interior. ¿Cómo la voy a vencer? Empieza, repito, para terminar de responderte la pregunta, con esos pequeños logros. Incomódese. Incomódese. Nadie se hace grande evitando la incomodidad. Nadie se hace grande evitando la incomodidad. Cuando tú superas esa incomodidad, como que te vas agigantando. Como que vas diciendo, wow, estoy para grandes cosas. Y ojo con lo que piensa. Winston Churchill, ese célebre político inglés, protagonista de primer orden en la Segunda Guerra Mundial, tiene una frase en la que pienso todos los días. El precio de la grandeza es la responsabilidad del pensamiento. El precio de la grandeza es la responsabilidad del pensamiento. Fíjese qué pasa por su cabeza. Si usted es de los que juzga mentalmente. Si usted es de los que evita siempre la incomodidad. Si usted es de los que se pega a pasito. ¿Sí? Hagámosle caso a Matilde. ¿Quién va a vivir su vida? Matilde o usted que nos está viendo en este momento. Respóndese. Juan Diego, usted nos ha ayudado a muchas personas y lo sigue haciendo a derrumbar muros, barreras. Pero le tengo una cual muralla china. Cual muro de Troya. Y es el tan famoso, el qué dirán. Es que yo no hago las cosas porque tal vez mi familia me critique o el qué dirán. ¿Qué decirle a esas personas que tienen ese muro tan grande? A esas personas les podemos decir cosas como las siguientes, Alejandro. Lo que hoy vemos. Ese micrófono. Esa cámara. Este edificio. ¿Alguna vez fue un sueño? ¿Alguna vez? Alguien dijo, es imposible un micrófono, es imposible una cámara, es imposible construir un edificio de esto. Hoy es posible. Las vacas blancas. Esos seres conformistas. Esos seres que viven una vida demasiado normal. Los que te critican siempre. No son dignas de imitar. Entonces mucha gente se preocupa por el qué dirán. Pero por qué no vamos a preocupar de lo que digan tantas vacas blancas que hay. Que han sido incapaces de cumplir con sus sueños. ¿Por qué habríamos entonces de afectar nuestra vida, merced, a lo que ellas digan? Ahora bien, si usted todavía, tras oír eso, está impregnado de esa filosofía pesimista que se cocina en muchos hogares de Latinoamérica y que conducen a que usted no crea en sus posibilidades, a que usted tenga una baja autoestima, mi invitación es la siguiente. Si hay un papel en el que se haya afirmado que usted no nació para ser grande, rompa el puto papel y construya la historia que se merece, su historia. Si usted por muchos ha sido condenado a ser un don nadie, si todas las posibilidades están en su contra, usted conviértase en el puto milagro y les demuestra de qué está hecho. ¿Quién dijo que Nostradamus dijo que usted no podía lograr X o Y cosa? Si además, esas palabras fueron pronunciadas. Estoy poseído por un espíritu benigno, por una vaca blanca, con mayor razón, no he de creerlo. Yo seré la persona que quiero ser. Yo seré el protagonista de la película de mi vida. Nada que inspire más a una vaca púrpura que tres palabras. Tú no puedes. Ya veremos. Ya veremos. ¿Está bien muy gordito? Juan, digo, usted hasta hace poco mencionó la palabra pesimista y de esos hay muchos, lastimosamente. ¿Qué papel juega el pesimismo en estos casos, en esta autoconfianza, digámoslo así? El pesimismo hace que baje la autoconfianza. Voy a poner ejemplos específicos que a mí me gusta aterrizar las cosas. Sé muchas veces en nuestra conversación, Alejandro, en las que su interlocutor dice ¡Ay, no dormí nada anoche! ¿A usted le importa algo que esa persona no haya dormido nada anoche, Alejandro? ¿No le importa un culo? ¿No le importa un carajo? Y no le sorprende a televidente o persona que no está viendo en YouTube con esas palabras. Que hay veces que hay que mencionarlas literalmente. Tengo mucho dolor de cabeza, mira, me está oliendo la rodilla. Y usted por dentro dice ¿Y a mí qué? ¿Yo qué tengo que ver ahí? ¿Qué me importa eso? Fíjese, por favor, de lo que habla cuando esté conversando socialmente con muchas personas. O los que dicen ¡No, es que definitivamente yo sí tengo muy mala suerte! Definitivamente la situación de este país está muy difícil. Y hablan así pues como ¡Cara de tragedia! ¡Cara de tragedia! Hay gente con cara de tragedia. Hay gente que se presenta y dice ¡Mucho gusto! ¡Cara de tragedia, Jaramillo! ¿Sí? Muy bien. Ese tipo de actitudes, ese tipo de pensamientos bajan la autoestima. Por eso es que yo digo que aléjese de personas tóxicas. Aléjese de programas tóxicos. De noticieros tóxicos. Porque lo impregnan de pesimismo. Y el pesimismo no ayuda para desarrollar esa mayor seguridad en sí mismo. Juan, ¿qué otras cosas pueden bajar la autoestima? Acaba usted de mencionar algunas. El tema del pensamiento y personas tóxicas. ¿Qué otra cosa puede bajar la autoestima? Vea, Alejandro. Hay personas va a contar rápido hasta diez. Que necesitan un taco de dinamita en el trasero para moverse. y esas mismas personas son las que se impactan con la palabra trasero. Pero curiosamente no se impactan con llevar años trabajando en un empleo que no disfrutan y por el que les pagan mal. Entonces, para responder su pregunta, ¿qué más baja la autoestima cuando tú te dedicas a hacer algo con lo que no eres feliz? Cuando tú solamente esperas a que llegue el 15 y el 30 de cada mes para que te paguen con un cheque tu actividad laboral. Alejandro, seguidores, tú nunca serás tú mientras no te dedicas a hacer lo que mejor haces. La mayoría ¿por qué muere pobre? Porque tú miel en su vida. Porque le faltaron a gallas para ir a vivir una vida extraordinaria y a ello contribuye estar años y años en un empleo en el cual solamente estás porque al recibir el salario que te pagan cumples con tus deudas. Total, tú mueres como carbón habiéndolo tenido todo para morir como diamante. ¿Qué autoestima va a tener alguien, Alejandro? Si no es la hora de que sean las seis de la tarde para salir de su empleo y en eso lleva años. ¿Qué autoestima van a tener Alejandro tantas personas que quizá nos estén viendo que se prepararon para una cosa X y trabajan en una cosa Y? ¿Qué autoestima van a tener a aquellos que sufren del síndrome de domingo por la tarde y que ven con pánico la llegada del día de lunes? Yo sí les pregunto con respeto mirando la camarita ¿hasta cuándo? Entonces ellos dirán Juan Diego esta fue la vida que me tocó Perdón voy a vomitar ¿Qué? Esta fue la vida que me tocó ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿En qué puto papel está eso? ¿Para que lo rompamos? ¿Para que lo rompamos? ¡Présteme eso! ¡Présteme eso! ¡Eso se rompe! ¡Eso se rompe! Si eso decide el destino yo altero el destino y nada que altere más el destino que mi voluntad férrea mi actitud a prueba de balas para vivir la vida que quiero vivir así de simple Juan Diego y hay casos ¿Para qué hace con eso? No, ya esto ahorita lo voy a votar también hay casos de gente con autoestima baja incluso estando con dinero y si lo hay ¿Cuál es la relación ahí? esa pregunta esa pregunta es muy buena Alejandro y mi respuesta es la hay le voy a poner ejemplos una cosa es creer que usted gane mucho dinero y otra cosa es que se lo gane usted quiere ganar mucho dinero comparado con quién y eso pasa mucho con los empleados por ejemplo el vicepresidente de una empresa grande ay Juan Diego es que yo me gano tanto y usted le dice mirándole a los ojos y te parece mucho se quedan callados te parece mucho comparado con quién segundo si se acaba tu trabajo mañana ¿Cuántos ingresos tienes distintos a tu salario? entonces ¿qué autoestima va a tener? y eso le pasa a muchas personas a alguien que dice que gana mucho dinero transitoriamente admitámoslo pero se la pasa en un avión de reunión en reunión no ve a su familia el último acto público el que fue de su hijo fue el 1725 y detesta lo que hace yo he tenido en las sesiones VIP con los socios Gold Elite y Púrpura gente incluso que viene de otros países a una sesión de dos horas personas que me dicen estaba Juan Diego yo trabajo en una multinacional tengo estos ingresos altos y no tengo ni idea de cuál es mi para qué o propósito de vida y yo 20 años aquí y yo como así si Juan Diego eso no es mi para qué me permite llevar una vida bien buena vacaciones buenas tengo una casa buena pero yo no disfruto lo que hago que autoestima es nada entonces Alejandro que dispare más la autoestima que entregarse la envía a tu pasión a tu para qué y ojalá que ese para qué sea cual fuere tenga que ver con servir nada más rentable en la vida y hablo de varios tipos de riqueza que ayudarle a las personas desde lo que usted sabe Juan antes de irnos un mensaje final de este tema tan apasionante y tan importante como es el tema de la autoestima el mensaje no puede ser otro que lo que se relaciona con esto último que acabamos de decir que nuestro para qué nuestro propósito de vida la razón por la cual estamos en este mundo sea tan importante que sea incluso mayor que la vida misma Alejandro y suelo con total convicción y así lo sabe mi para qué está tan tatuado el mi ser que yo estoy dispuesto a dejar la piel en el ruedo con tal de desarrollarlo cuando tú te le entregas a un para qué cuando ese para qué se convierte en la razón principal de tu existencia sí que te llenas de seguridad sí que te llenas de autoconfianza y te podrán aparecer en tu familia estas vacas blancas destructores de sueños o en tu círculo incluso cercano de amigos y tú les dirás lo siguiente nada más grande en la vida que el poder de una buena intención nada más grande en la vida que la presencia de un ser superior Dios actuando dentro de mí para beneficiar a millones frente a eso nada compite Juan antes de irnos seguimos felices extasiados acá en invertir mejor con el éxito que está teniendo la conferencia la experiencia digámoslo así de cómo enriquecerse en toda Latinoamérica que experiencia tan bonita es una experiencia maravillosa Alejandro usted que nos está viendo y que puede ver incluso en este video nuestro sitio www.comoenriquecerse.com siempre podrá saber dónde son las nuevas conferencias que estoy dictando Alejandro cómo enriquecerse es una auténtica experiencia de vida tiene mi palabra tiene mi palabra para que tras ir a esa conferencia usted nunca vuelva a ser la misma persona Alejandro nos ha pasado a todos hay conferencias que uno va a decir sí muy interesante pero a la hora de la conferencia yo estoy igual mi misión mi reto es que usted prácticamente quede en un modo de hervir permanente el modo de hervir esa pasión esa energía brutal descomunal es el modo que nos caracteriza a los púrpuras entonces más que una conferencia tradicional es una experiencia de vida una conferencia con un alto componente emocional solo las experiencias emocionales producen cambios profundos y sostenidos en nuestra existencia de manera que sin dudarlo invierta en usted sin dudarlo y desde donde esté porque siempre hay personas que van de otros países haga esa experiencia des esa oportunidad para que transforme su vida y repito tiene mi palabra así de simple perfecto Juan muchísimas gracias y los esperamos a todos en el siguiente video muchas gracias a ti Alejandro hasta una próxima oportunidad chau Gracias.